No, perdí, los perdimos. ¡No! ¿Dónde están? Ahí hay un dos. Ahí hay uno parado. ¡Qué hermoso animal! ¡Qué raro! ¡Mirí en los trompos! Desde que soy chiquita que no veo uno. ¡No es obvio! ¡No quiero congorde los trompos! ¿Me estás sacando, mi amor? ¿Qué hay, tonto? ¿Estás contenta? ¡No! ¡Está muy crunchy! ¿Qué está filmando? ¡Sorulo! Viene uno directo hacia nosotros. ¡Todo cabecito, calma! La coleta roja. ¡Ja, ja, ja!